¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión, en esta laptop HP Pavilion DM4 con procesador Core i5 y Windows 7 Home Premium tenemos este problema cuando intentamos cargar el perfil del usuario nos aparece esa leyenda error en el servicio de perfil de usuario al iniciar sesión no se puede cargar perfil de usuario entonces vamos a resolverlo le damos a aceptar se va a cerrar la sesión y vamos a reiniciar nuestro equipo en modo seguro antes, esto sucede por diversos factores puede ser que, bueno, son daños en los registros debido a que se apagó de una manera incorrecta o una falla en el suministro eléctrico o virus también podría ser en el caso de un virus entonces vamos a resolverlo rápidamente vamos a reiniciar y nos vamos a ir a F8 para entrar en modo seguro a ver si alcanzan a ver bien espero les sirva si tienen este problema espero que les sirva para resolverlo inmediatamente apretamos F8 y nos va a aparecer bueno, cuando apretemos F8 lo dejamos apretado porque a veces puede ser que no lo detecte la computadora y tenemos que reiniciar de nuevo no pasa nada pero vamos a perder más tiempo entonces tenemos las opciones nos vamos a modo seguro seleccionamos con Enter va a cargar todos los archivos va a tardar un poquito esta máquina es bastante buena todavía es Core i5 entonces debe ser bastante rápida si no fuera bastante rápida entonces nos indicaría muy probablemente es que traiga traiga infección por virus eso como limpiar una máquina de virus lo vamos a ver pero en otro video ahorita lo que nos nos interesa primero es poder acceder a nuestra a nuestro perfil de usuario de manera correcta si se fijan ya cambió la imagen es con menor resolución esto quiere decir que está utilizando menos recursos pero estamos entrando en modo seguro eso es normal la siento un poquito lenta pero bueno nos vamos aquí a inicio a buscar programas y archivos y le escribimos reg edit reg ed y presionamos enter nos van a aparecer estas opciones nos vamos a la que dice local machine le damos en el signo de más después nos vamos aquí a software le damos signo de más nos vamos a Microsoft le damos signo de más después vamos a buscar Windows NT por aquí debe estar vamos a expandir un poquito esto aquí está vamos a Windows NT le damos signo de más en current version le damos signo de más y vamos a buscar la P letra P que sería profile list un poquito más le damos signo de más y aquí está lo que tenemos que resolver aquí están nuestros archivos de rank de perfil de usuario entonces lo que hacemos es seleccionamos este es nuestro nuestro respaldo este es el que estamos utilizando ahorita pero que está dañado que no podemos accesar entonces le damos clic o bueno lo seleccionamos para que quede negrito seleccionamos con botón clic derecho perdón le ponemos cambiar nombre y le vamos a poner punto VA le podemos poner otro nombre bueno ahorita les comento porque vamos a ponerle solamente VA seleccionamos afuera ahí ya le cambiamos el nombre y este le vamos a quitar perdón lo vamos a seleccionar y también vamos a ponerle cambiar nombre en este caso lo que vamos a hacer es quitarle el punto back para que quede quitamos también el punto presionamos enter aquí lo que tenemos que hacer es cambiar el de arriba a punto back y el de abajo quitarle punto back no podemos cambiar los dos al mismo nombre porque nos va a marcar un error por eso solamente le ponemos punto va al de abajo le quitamos el punto back seleccionamos afuera de la casilla ya se cambió el nombre y otra vez nos regresamos aquí le ponemos cambiar nombre y solamente agregaríamos la K punto back seleccionamos afuera y bueno ahora nos vamos a reiniciar y en teoría esto ya debería de funcionar vamos a cerrar y vamos a reiniciar vamos a salir del modo seguro y ya nos debe de dar la autorización para poder entrar en nuestro usuario nuestro perfil usuario perdón básicamente lo que estamos haciendo es utilizar nuestro respaldo para poder entrar a nuestra cuenta yo lo que noto aquí también es se tarda demasiado en entrar entonces yo creo que en esta máquina en particular en esta laptop en particular el problema debe ser de virus eso lo vamos a resolver en el siguiente video solamente corroborar que ya podemos que ya podemos entrar a nuestra cuenta tarda demasiado también como les comentaba o si no les comenté chequen en otros videos porque es probable que también tengan muchos archivos basura entonces vamos a optimizar el funcionamiento de nuestra máquina y si efectivamente ya nos permitió entrar a nuestra cuenta ya tenemos ahí todos los archivos entonces básicamente con eso solucionamos el primer problema que sería error en el servicio de perfil de usuario al iniciar sesión no se puede cargar el perfil de usuario entonces ya tenemos acceso a nuestros archivos en el siguiente video les voy a bueno en los videos pasados les muestro como optimizar el el funcionamiento de nuestra máquina quitando todas las cosas que no nos sirven en el video que sigue lo que vamos a hacer es vamos a escanear virus porque por ejemplo aunque ahorita yo tuviera antivirus no lo va a detectar porque ya está insertado en nuestro sistema operativo en el próximo video vamos a ver eso espero que les sirva denle like suscríbanse para recibir este tipo de videos y nos vemos en la próxima hasta luego